Escucha atenta La corbata y mi corazón se ataca Pocas veces estoy tenso, tengo un nudo en la garganta Dame un trago de algo fuerte para relajar mi alma Te he comprado un regalo sé que no es tu cumpleaños Es un anillo para prometerme y pedir tu mano En ese anillo está grabada mi declaración de amor Mi destino está en tus manos